BANDAS DE GUERRA BANDAS DE GUERRA BANDAS DE GUERRA Y me voy a pagar tantito Pero nada si me voy a sentar porque estoy cansado Aquí esta la gorra, la marca, el sello Aquí vamos a ver que tiene igual la marca Y de verdad esta muy buena Yo ya me la puesto y miren Igual con brochecitos BANDAS DE ME LA VAMOS A PONER Ahí esta, BANDAS DE GUERRA Vamos a ver que mas nos mandaron Nos mandaron unas playeras Ahorita les voy a enseñar una sorpresita que nos dieron Nos mandaron esta de leyenda oro Aquí está, aquí está el saber Dice leyenda oro Nada más, no dice otra cosa, leyenda oro La El logo de Mendieta Mendieta MX Y, ah Un pequeño detalle, muy bonito Aquí dice Yembi, mi nombre Está muy padre, de verdad Esta la voy a ocupar yo creo ahorita Ahorita me la voy a poner, está muy padre Vamos a ver otra vez, es como azul marino Y antes de seguir hay que agradecer Nuestro camarógrafo Alexis que está ahí en la cámara Ahí está con nosotros otra vez Estuvo concursando con nosotros en el debate Muchas gracias a todos los que nos apoyaron Por este cuarto lugar nacional Y ya después tendremos otro video del debate Esto es lo que les iba a decir Esto que nos mandaron es lo mismo Pero no es igual, por el color Vean este diseño que nos mandaron Ya tenemos fotos Vean este diseño Por si no lo recuerdan yo sí vi una foto Con el uniforme de la banda de hormiguitas Escapotzalco Donde nos pintaron para el desfile de Catrinas Es esta foto Ahorita la voy a poner aquí al lado Para que la vean Y ven el diseño O sea aquí está la foto Dice Yembi Aquí dice Yembi Clicks Dice bandero viajero Aquí tenemos la marca de Mendieta Y otro pequeño detalle que me gustó mucho Porque la verdad está muy detalladísimo esto Es esto Que es un recuerdo del debate 2019 Con su marca, el logo Y este es de color gris Aquí tengo la otra Pero es de color blanco Esta también está súper padrísima Es el mismo modelo La cara Corneta Baquetas El nombre de Yembi Clicks El bandero viajero Mendieta MX Y lo mismo del debate 2019 Vean con que De verdad que calidad Ahorita yo la estoy locando Y de súper calidad esto Ya con la gorra Tenemos literal Un outfit de Mendieta MX Así que amigos Este fue un unboxing Le agradezco muchísimo A la marca Mendieta MX Aquí Vayan rápido A la descripción Aquí dejo su link Para que se comunique con él Hace envío a todos lados Muy buena calidad De verdad vean Ahorita voy a subir más fotos Para que me sigan en redes sociales De estas playeras Está en muy excelente calidad Así que amigos Muchísimas gracias Estamos en más Atlal Nos despedimos Muchísimas gracias Por su apoyo Y nos vemos En otro video Muchísimas gracias A Mendieta MX Nos vemos chicos Hasta la próxima Bye ¡Suscríbete!